Bueno, al parecer la mujer es oriunda de Fray Luis Beltrán del departamento Maipú había salido en horas de la tarde de... bueno, cercanas a... bueno, a ver, a las 17.30 vamos a empezar se alertó el 911 de la presencia de este cuerpo flotando en el dique El Carrizal ¿Qué fue lo que trascendió pasado? Bueno, que la mujer había salido de su casa en dirección a un colegio ubicado en Tres Porteñas, en San Martín, donde trabajaba, pero nunca regresó su hija de 21 años se encontraba realizando la denuncia por el paradero casi al mismo tiempo que el cadáver era encontrado en ese espejo de agua estamos hablando en la zona del Carrizal Se encontraba, el cadáver se encontraba con una mochila que tenía documentos personales y así lograron, por supuesto, identificar a la víctima fatal como Graciela Noemí Briones de 55 años y como decíamos al principio, domiciliada en Fray Luis Beltrán del departamento Maipú Policía científica trabajó en el lugar y le dio intervención inmediatamente al fiscal de homicidios el doctor Carlos Torres, quien buscará determinar las circunstancias de la muerte de esta mujer llama mucho la atención, por eso hay una investigación ya en marcha para determinar luego de este llamado qué fue lo que sucedió cerca de las 5 y media de la tarde, un llamado del 911 alertó sobre este cadáver que se veía flotando cerca del paredón en las inmediaciones de un camping el camping Huarpes, allí en el Carrizal ¡Gracias! ¡Gracias!